Luego que los legisladores de la Comisión de Hacienda aprobaran la reorientación de más de 30 millones de dólares, algunos diputados como Carlos Reyes dicen que se debe transparentar el uso de los mismos. Creemos que es importante que el gobierno le tenga informado al pueblo salvadoreño de los resultados que estamos obteniendo después de aprobar todos estos fondos. Ya 102 millones de dólares es una buena cantidad, aunque el gobierno actual ande ahí por alrededor de los 34 millones de dólares que se le estarían aprobando, pero es necesario que la población conozca los beneficios que va a obtener y que por supuesto sean positivos. Además, el parlamentario Arenero dijo que el presidente debe explicar sobre la operatividad del Plan Control Territorial. Pero queremos conocer y creo que el pueblo salvadoreño quiere conocer en definitiva cuáles son los planes, no los detalles específicos, sí, pero sí para dónde vamos, si realmente hay un plan. Se mencionaba ya que incluso vamos con la segunda fase del plan, pero no conocemos todavía al detalle realmente la primera fase. Opinión diferente tienen los diputados del PSN, Raúl Beltrán Bonilla y Carlos Ruiz de la FMLN. Si yo fuera el presidente de la República o el ministro de Seguridad o el ministro de la Defensa, yo no revelaría los planes. Los planes los tienen ellos. Si están funcionando con tanto dinero, pues hombre, la efectividad será no para beneficio del señor presidente ni para los diputados, será para beneficio del ciudadano honrado que tanto ha venido esperando en El Salvador que la seguridad pública le responda como Dios manda. No, es que los planes, es que no se está pidiendo que declaren la operatividad de los planes, pero los planes hay que conocerlos, eso es lo primero que hay que hacer, es decir, usted tiene un plan, pero lo va a estar operando. Ya la operación es más, yo soy de los que estoy en contra de que se esté diciendo a cada rato es que vamos a ir a hacer tal cosa. Perdón, si está en la lucha por garantizar la seguridad, si usted le avisa al infractor que lo va a ir a buscar, ¿usted cree que lo va a estar esperando? No va a ser así. La reorientación de los fondos aprobados por la Comisión de Hacienda provienen en su mayoría de la contribución especial de los grandes contribuyentes, con lo que se espera dar cobertura presupuestaria a las diversas necesidades para la ejecución del Plan Control Territorial. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Gracias. 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 Gracias.